y ahora mi sangre como esta? que rollo caballo ya andamos aqui el compo Brandon y ya por fin por fin tenemos al caballo ya pelcheron al pelotero ya esta el checo aqui el es checo su pareja es Tony este es checo que onda ahorita pero ahorita va a entrar a ver que rollo creo que van a sentar al labram probablemente ya me canse pues ah perro ahorita la vamos a ir al tiburon vienes contigo perro bebe coleado bien bien pues vemos vamos a vamos ches vamos vamos a empezar ahorita el rally caballo que rollo John que rampas el doble lo que acabas de regresar metal y madera porque si no se se dale del equipo si la esperas wey yo nomas fuera llegado primero pero se quiso lucir dos veces wey que bonito la fildeo que bonito la fildeo el wey corre 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 metete a juego loco deja de limpiarte wey el uniforme deja lo sucio mira la bola oriente esta tontito ya se va a poner la 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 ya se la puso ah que modito la agarro si pico en medio cabro bien martin quien sigue de ahi jajajaja si que va llegando otro va llegando otro nuevo si le parece el de la tribu jajajaja 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 ah si dijo que su mujer y trajo al avance bien 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 rangel bien Gary bien palomo tu sigues de ahi oye bala wey bien 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 buena buena un sacrificio wey buena Eric tranqui paso arriba y si wey llego tambien eh vamos che bien hecho perio vamos tipo arriba por esta es la que va por ahi wey vamos Julio eh dame por una coquita wey jajajajaja dame por una coquita dígale papá perro no no papi dile papiringo jajajajaja prego el tiempo al tiempo si 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 porfa el tiempo una dos si porfa todos bien ya cuando me lo dejas a cinco pesos dany si me chica no lo dejas de de no han de tener wey creo que pedieron tienen tiempo a ver el de roberto que se robó el herido ay mira le se lo estaba pegando vamos Robert vamos Robert a ver oye sabes algo estoy ocupado te marco un ratito tengo el hasta chiquito chiquitito a ver a ver si te cabe es un con ron a Dani le cabe el otro caso chiquitito o igual igual un chiquito ay ay parao parado parado esta es la bola esta es la bola esta es la bola bien Robert bien Robert bien 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 ¿entraban dos? oye dos dos ¿Está loco ya? Regañalos No, antes no grabó nada Ahorita le puse yo pausa Ya vino el que andaba ausente y ese no Consiente nada ¡Qué chula! ¡Perra línea matadora! No, perro de villarista ¡Qué nomás! ¡Ya nomás! ¡Y lo tenés en el closet! ¡Saluda Che! ¡Con ganas Che, hombre! ¡Con ganas! ¡Espérame, güey! ¡Buena perro, buena perro! ¡Buena, güey! ¡Venga, perro! ¡Venga, palomo! ¡Venga, palomo! ¡Venga, palomo! ¡No, ya! ¿Para qué? ¡Damián! ¡Di Beto! ¡Beto! ¡Te deja el culo abierto! ¿Dónde está el puto Abraham? ¡Abram! ¡Bueno, listo! ¡Ay, ya te salvaron! ¡Bien, palomo! ¡Bien, palomo! ¡Bien, palomo! ¡Aquí, palo! ¡Aquí, palo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pasa por atras! ¡Pasa por atras! ¡Pasa por atras! ¡Tú! ¡Dale pausa! ¡Abran! ¡Venga, Abran! ¡Venga, Abran! ¡Venga, Abran! ¡Tú ya sabes cómo, perro! ¡Tú ya sabes cómo! ¡Vamos, dos! ¡Tres, tres, tres, perro! ¡Tres, perro! ¡Tres, tres, tres! ¡Arriba! ¡Abran! 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 Dime que le vamos a traer el rotoplaz, dime. ¿El rotoplaz? ¡Te voy a traer el rotoplaz, perro! ¡Buena, buena! ¡Te la ganaste! ¡Te la ganaste! ¡Rotoplaz! ¡Ay, no! ¿Ya voy yo? ¡Abran! 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 La semana pasada le hacían... Lo acercaban bien, perro, y luego... ¡Otra vez! ¡Hacias, mamá! ¿Y vas otra vez, mijo? ¿Qué casco? ¡Tú echés! ¡Tú echés! ¡Tú echés! ¡Tú echés! ¡Tú echés! ¡Tú echés! ¡Abran! ¡Ah, perro! ¡No, no, no! ¡Este lo cae bien! ¿Quién lo escondió? ¡Sí, me lo escondió! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Estamos cerca de darle! ¡Un poquito tarde! ¡Adelante, papá! ¡Uno! ¡Dol! ¡Eso! 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 ¡Tico! ¡Tico! ¡Bien! ¡Un perro! ¡Eh! ¡Un morterito! ¡ Editoral, goto! ¡Vad el ducto! ¡Lo defas posteriormente! ¡ ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos vos! ¡Vamos, changes! ¡Vamos,�이! ¡Vamos, Reti! Para, güey, güey. Sí, güey. Unos pochos me han grabado antes. Recuerden. Unos pochos me han grabado. Ahora no, ahora no. Bájate, güey, no se caer. ¡Ay! Volta, 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 volta! Llevo. Llevo. Sí, pero sí. Dos y media. Vamos ocho arriba, hay que hacer un Tafredo, güey, cuando menos. Yo me canse en el último. No, mami, yo me canse. No, mami, yo me canse. Tafreda. La neta si estabas bien adelante, fuera de todo. La cacha, güey. El batacito del morrillo. A todos, güey. Nadie se pegó eso, güey. Nadie se pegó eso, güey. Ni el morro. Es que fue por la velocidad, güey. Sí, nomás le puso varios. Sí, nomás le puso el batacito, güey. No, y luego le quitaste. Le puse más lento. Le puse más lento. Más poquito. Se mamó. Se mamó. Pinche ahora. Tiro mal, tiro mal. Lisán. Bárbaro. Ya empezó dominando. Bien, Martín, bien, bien. Bien, Julio. El morro no dio agua. Julio, Julio. Bien, mixta, bien. Yo sé yo, güey. Ya sé yo. Calma, Julio, calma, Julio. ¡Hasta la pisa! 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 ¿Me dijiste? Y me la quede viendo, que verga Su pinche cachorro no me puede sacar ni mi pedo ¿En donde? ¿Que no pisas? En el fly, en el fly ¿En el fly a... Center? Me regrese, pise, no se... No, pero si pisas tú... ¿Por qué crees que lampayar hijo es? ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Ehhh! ¡Vamos Che! ¡Vamos! ¿Y ustedes saben las claves? ¿Por esa clave para ti que... ¿Nosaste bien a zanzacar este? ¿Abron? Ya saliste en el video eh Este es famoso ¡Vamos Che! ¡Vamos Che! ¡Vamos Che! ¡Vamos Che! ¡Vamos Che! ¡Vamos Che! Y el tiburón se invasó! ¡Eno batió pa' doble play! Ya no es Mr. K No hija, ¿no te aprietan los zapatos o qué? ¿No te aprietan? ¡Corre! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Chocan! ¡Ya cayó wey! ¡Vamos Robert! Pregúntale Casco artesanal Casco artesanal wey Hasta lo pintaron los perrillos No ha hecho a mano eh La tienda oficial wey En corto wey Pa' que no lo indifiquen Pa' que vean que tranza ¿Cómo se trabaja? ¿Qué en el pueblo? ¡Uy! ¡Vámonos Julio! ¡Vamos Che! ¡Vamos Che! ¡No pensé que fuera ahí! ¡No pensé que fuera ahí! ¡Ya tampoco! ¡No pensé que fuera ahí! ¡Vamos Che! ¡Vamos Che! ¡Anda bien vivo el tiburón! ¡La fábrica de dos martes! ¡Ah! ¡Y ya lo ves! ¡Vámonos! ¡Y otro fly! ¡Corre! ¡Con tus aguas! ¡Ya cayó wey! ¡Ya cayó! ¡Ah! ¡Buenísimo eh! ¡Que buena jugada! Bueno no top 10 ¡Tarara! ¡Tara! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fiu! ¡Si Mai mm!